Déjame ser absolutamente claro, nos enfrentamos a una crisis que podría paralizar la economía global, y si no te estás preparando, vas a sufrir las consecuencias. Lo que está ocurriendo con la escasez de diésel no es solo una pequeña molestia, es un síntoma de un sistema roto que está a punto de colapsar por completo, y lo peor de todo es que nadie te lo está contando como realmente es. En las noticias hablan de que a Estados Unidos solo le quedan unos 25 días de combustible diésel. Suena mal, ¿verdad? Te aseguro que es mucho peor de lo que te están diciendo. No solo se trata de Estados Unidos. Esto afectará a todo el mundo. Así que, si estás pensando que este problema está muy lejos de ti, piénsalo de nuevo. Esto va a golpear a tu negocio, a tu bolsillo y a tu familia. Y el problema no es solo la escasez. Es que no tenemos un plan realista para solucionarlo. Voy a explicarlo de manera simple. He visto muchos expertos en televisión hablando de este problema, pero nadie está haciendo la investigación completa. Están dando medias verdades y dejando fuera los detalles importantes. La escasez de diésel no es solo una crisis de suministro. Es una crisis estructural. Estamos usando más diésel del que podemos producir, y nuestras reservas están disminuyendo a niveles críticos. Normalmente, tendríamos una reserva de alrededor de 100 días para cubrir cualquier emergencia, como un huracán en la costa del Golfo que pueda interrumpir la producción. Ahora solo tenemos 25 días. Y no, esto no significa que en 25 días te quedarás sin combustible de la noche a la mañana, pero significa que estamos en una situación extremadamente frágil. Cualquier interrupción en la cadena de suministro, cualquier conflicto internacional, o incluso una tormenta severa podría reducir esas reservas a cero, y entonces sí, nos quedaremos sin diésel. El diésel mueve al mundo, y tú dependes de él más de lo que crees. Quizás pienses, yo no uso diésel, no me afecta. Error. El diésel es lo que mueve al mundo. Es el combustible que usan los camiones para transportar los productos que compras en el supermercado. Es el combustible que hace posible la agricultura, la manufactura, y hasta la calefacción en los hogares. Cada vez que compras algo, desde una barra de pan hasta un televisor, el diésel estuvo involucrado en el proceso. Si el precio del diésel sube, todo lo demás también sube. Y déjame decirte algo. El precio ya está subiendo. Estamos viendo cómo los precios del diésel están disparándose, especialmente en áreas como el noreste de los Estados Unidos, donde el diésel ya está por encima de los 6 dólares por galón. ¿Y adivina qué? Va a seguir subiendo. No importa si manejas un coche eléctrico o uno a gasolina. Esto te va a afectar de todos modos. Todo lo que compras, todo lo que consumes, va a ser más caro. Porque el diésel es el combustible que impulsa nuestra economía. ¿Por qué está ocurriendo esta escasez? Vamos a entrar en detalles porque no es por las razones que te están contando en las noticias. No, no es simplemente culpa de Rusia y la guerra en Ucrania, aunque eso ha empeorado las cosas. El problema es mucho más profundo. Claro, las sanciones a Rusia han afectado nuestras importaciones de diésel, pero eso no explica toda la historia. Estados Unidos solía ser un país autosuficiente en energía, o al menos eso es lo que nos han hecho creer. Pero la realidad es que nuestras refinerías de diésel han ido cerrando progresivamente, y ahora no tenemos la capacidad para producir lo suficiente para satisfacer la demanda. Hemos cerrado más del 5% de nuestra capacidad de refinación desde el comienzo de la pandemia, y no hay planes para reabrir nuevas plantas. ¿Por qué? Porque no es rentable invertir en nuevas refinerías cuando el gobierno está presionando para una transición hacia la energía limpia. Nadie quiere invertir miles de millones de dólares en algo que el gobierno está tratando de eliminar. Este es un problema global. Europa está luchando por obtener suficiente diésel, y eso está provocando una competencia mundial por el suministro. Lo que antes se destinaba a Europa, ahora se desvía a América Latina, o incluso de regreso a Estados Unidos, dependiendo de quién pueda pagar más. Esto es una subasta a nivel global, y los precios no van a bajar pronto. Lo que viene, más inflación, más crisis, más caos. Si piensas que la inflación que estamos viviendo ahora es mala, todavía no has visto nada. Cada dólar que tienes en tu bolsillo va a valer menos porque todo va a ser más caro. Y si crees que el gobierno va a resolver esto, estás siendo ingenuo. El gobierno no tiene ni idea de lo que está haciendo, y cada medida que toman solo empeora la situación. Las refinerías en Estados Unidos están cerrando porque no pueden permitirse hacer las actualizaciones necesarias para cumplir con los nuevos estándares ambientales. Incluso si quisieran, les tomaría años recuperar la inversión, y nadie está dispuesto a asumir ese riesgo cuando el gobierno está diciendo que quiere cerrar la industria de los combustibles fósiles. Esto significa que no tenemos suficiente capacidad de refinación para mantener el ritmo, y eso no va a cambiar en el corto plazo. Así que, ¿qué puedes hacer tú, como individuo, para protegerte? Debes estar preparado para precios más altos en todo. Cada aspecto de tu vida va a ser más caro, desde los alimentos que compras, hasta la energía que consumes. Comienza a ahorrar ahora. Corta los gastos innecesarios y prepárate para una tormenta económica. Si no te preparas, serás una víctima más del sistema. Primero entiende la realidad de la situación. No escuches a los medios que tratan de minimizar esto. Este es un problema real y va a empeorar. 2. Ajusta tus finanzas. Cualquier gasto que puedas reducir, hazlo ahora. Los precios no van a bajar. Van a seguir subiendo y más rápido de lo que imaginas. Tercero. Habla de esto. No te quedes callado. Comparte esta información con otros. La mayoría de las personas no tiene ni idea de lo que se avecina, y cuanto más tiempo permanezcan ignorantes, peor será el golpe cuando llegue. Este es solo el principio. Lo que estamos viendo con la escasez de diésel es solo un síntoma de un problema mucho más grande. El sistema energético mundial está en crisis, y la falta de capacidad de refinación es solo una parte del rompecabezas. La inflación está fuera de control. Los precios de la energía seguirán subiendo, y todo se va a volver más caro. Si no te preparas ahora, vas a ser una de las personas que sufran las consecuencias cuando todo se desplome. El tiempo para actuar es ahora. No puedes confiar en el gobierno, no puedes confiar en las instituciones financieras, y no puedes confiar en que el sistema se arregle solo. Solo puedes confiar en ti mismo para tomar las decisiones correctas y prepararte para lo que viene.